¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos? Estoy muy contento de grabarles este video. Sus amigos de Marquintana ya saben, de nueva cuenta aquí en este canal, que es su canal amigos. Estoy muy contento y a la vez también estoy nervioso por grabar este video porque la verdad no sé qué vaya a pasar. Y como ya vieron en el título, son las preguntas incómodas. Espero que les guste este video. Y quiero agradecerles por participar en la dinámica que hicimos de mandar su preguntita un poco chusca, un poco incómoda. Así que aquí, aquí les dejo este video. Espero que les guste su amigo de Marquintana ya saben. Bueno mis amigos, vamos a comenzar con este video. Sigo estando nervioso, no sé qué vaya a salir. Bueno, no se diga más y comencemos con este video. Me preguntan que si me acuerdo de la peda de diciembre. Lo único que me acuerdo es que varios de ustedes salieron rasguñados, raspados, rasguñados. Y es lo único que yo voy a decir. Esta pregunta me la han hecho bastante, bastante. Y me preguntan que a qué edad fue mi primera vez. Que yo recuerdo que fue a los 18 años. Punto. Me preguntan que si me gustaría tener hijos y que cuál es mi comida favorita. Claro que me gustaría tener hijos y mi comida favorita es la carne asada y los mariscos. Que cada cuánto hago el sin respeto. Cada que se puede, cada que se puede, hay que hacer el sin respeto. Cada que se pueda. Más bien, ¿qué es lo que más me excita? Más bien, ¿qué es lo que no me excita? Pero todo lo que me excita, todo lo que sea cachondo de parte de una mujer. No te preocupes, Carlita, pues te mando saludos. Saludos a mi amiga Carla Estrada. Que no tenía que preguntar, pero quería que le mandara saludos. Ahí está tu saludo. Me preguntan que si he tenido alguna aventura con la novia de algún mejor amigo o un amigo. Y que mande saludos a Puerto Vallarta. Saludos a Puerto Vallarta y mi respuesta es jamás. Me preguntan que si he sido cruel o malo en alguna ocasión. Con el que se lo merece. Claro que sí. Otra pregunta, otra pregunta que me pone a... Me preguntan que cuánto me mide. Me mide más o menos como 25, 26. Pero siempre que compro botas, compro un número más grande. ¿Es suerte, no? Sí, sí, dos de tatá. Me preguntan que si no tuviera pareja, ¿andaría con un afán? La verdad es que no. No andaría con un afán. Lo que menos me gusta de mi persona. Lo que menos me gusta de mi persona es un problema. Un problema que tengo de reflujo. Con las bebidas picantes. No siempre, pero eso es lo que no me gusta de mi persona. La verdad, es lo único. ¿Qué es lo que más me gusta de mi persona? Ahora es la pregunta contraria. Lo que más me gusta de mi persona últimamente es la facilidad que he estado teniendo para componer. Es lo que más me gusta de mi persona actualmente y pues en realidad físicamente, emocionalmente me gusta todo de mi persona. Que si me considero feliz, me considero muy, muy, muy ultra, súper feliz, la verdad. Me preguntan que si tengo tatuajes o tengo pensado tatuarme. La verdad es que no tengo y no tengo pensado porque no soy muy fan, no me gustan tanto. Me preguntan que si dormía con algún poluche cuando era pequeño. Cuando era pequeño y hasta la fecha tengo mi cobija favorita. ¿Cuál ha sido la relación amorosa más breve que he tenido? Fue de un día y lo hice por venganza. Punto. Me preguntan que qué es lo que me satisface de Cosas Relax. Me satisface mucho escuchar música de piano de un artista que se llama Yiruma. La verdad, soy muy fan de la música relax. Me gusta mucho viajar de noche, ver ciudades de noche. Me encanta ver ciudades de noche y creo que sería para mí lo más relajante. Las preguntas. Que si arriba o abajo. Soy muy fan de abajo para tener la vista hacia arriba y esa es mi respuesta. Mi youtuber favorito. Me preguntan mi youtuber favorito. Yo siento que es Luisito Comunica. Pienso yo que ese es mi youtuber favorito. Me preguntan que qué fue lo último que viste en Google. Fueron boletos de avión para mi próximo viaje. Me preguntan que si pizza con piña o de cuál prefiero. Lo prefiero de todas, todas las pizzas, menos la vegetalía. Me preguntan que si soy romántico. Sí, sí soy romántico. Bastante romántico. Me preguntan que si he escrito poemas. La verdad no he escrito poemas, pero la mayoría de mis canciones sí las he escrito para alguien. Y creo que es para la misma persona siempre. Esta pregunta también ya sé que la iban a hacer con mala intención. Que cuánto he tardado sin bañarme. Creo yo que a lo mejor unos cuatro días. No me digan, póngale pues aquí cochino. No le gusta bañarse, póngale ahí. Pero no, no, no sé por qué no me bañé. Pero sí creo que son como cuatro días. Me preguntan que si cuántas novias he tenido. La verdad no sé. Pero yo siento que no voy a pasar de unas cuatro novias. Me preguntan que cuándo fue la última vez que lloré. La verdad ya tiene bastante que lloré. No recuerdo mucho, pero ha de ser como unos seis meses más o menos. Me preguntan que cómo sería la pareja ideal. Mi pareja ideal sería como la que tengo actualmente. Me preguntan que si me he arrepentido de algo que he dicho. La verdad es que no. Siempre que digo algo, es por algo. Me preguntan que si creo que hay que ser buena persona sobre todas las cosas. No, pero hay excepciones como por ejemplo la familia. Y de otro lado, no hay que ser buena persona porque yo considero que todo en esta vida tiene que ser mutuo. Así que si una persona te pide algo o quiere que lo apoyes en algo, primero tienes que analizar si cuando a ti se te ha ofrecido esa persona ha estado para ayudarte también. O igual tú puedes considerar si confías en esa persona que cuando a ti se te ofrezca puede ayudarte. Y mi respuesta es que todo es mutuo excepto la familia. Me preguntan que la mejor experiencia que he tenido. Mi mejor experiencia fue el año pasado, en las fechas de mi cumpleaños, que tuvimos un viaje en familia. Ya que uno de mis sueños era volar, viajar en avión y el otro sueño era conocer Cancún. Así que se cumplieron los dos juntos y creo que ha sido la mejor experiencia que hasta el momento he tenido en mi vida. Me preguntan que la edad de mi primer beso, la verdad no tengo idea, pero yo siento que fue como a los 8 años, 7 años más o menos. Me preguntan que qué es lo que le veo a una mujer. Primeramente veo qué tipo de persona es y si preguntan físicamente, pues me imagino que todo, ¿no? Se me ha roto algún celular, la verdad es que no, ninguno de los que he tenido jamás se me ha roto. Se me han roto las micas que le pongo, pero un celular jamás, jamás se me ha roto. Bueno mis amigos, espero que les haya gustado este video, espero que haya podido responder sus preguntas. Unas estuvieron incómodas, otras estuvieron más relax, pero igual si quieren la segunda parte y la cosa se pone más cachonda, hacemos la segunda parte de este tag de las preguntas incómodas o como ustedes gusten llamarle. Amigos, Marquintana, saludos para todos y todas las que participaron en esta dinámica. Muchísimas gracias por participar y si quieren la segunda parte ponganla aquí y le ponemos ahora sí de todo, que valga de todo. Saludos, ánimos amigos Marquintana. Gracias.